Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de física. El tema es la conversión de temperaturas entre grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. El ejercicio número uno dice, la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 grados Fahrenheit. Pregunta, ¿cuál es la temperatura que corresponde en la escala Celsius? Entonces, tenemos que la temperatura en grados Fahrenheit, que usan mucho en Estados Unidos, es 98.6 grados. Nos pide el resultado y la conversión a escala Celsius. Celsius es lo mismo que grados centígrados. La fórmula que se usa es la siguiente. Si quieres grados Celsius, hay que a los grados Fahrenheit restarles 32 y eso dividirlo entre 1.8. Enciérrala, memorízala y escríbela en tu formulario. Vamos a sustituir grados Celsius es igual a los grados Fahrenheit, que son 98.6, menos 32. Ese 32 siempre es de fórmula, entre 1.8, que también es de fórmula. Si queremos hacerlo paso a paso, yo te recomiendo que primero hagas la resta. 98.6 menos 32, eso nos queda en el numerador, 66.6 entre 1.8. Por lo tanto, la temperatura, que a veces también se le puede poner temperatura en grados Celsius, es dividir este valor entre el 1.8. Y eso nos da una temperatura en Celsius de 37 grados. Si observamos, obviamente sabemos nosotros que la temperatura normal del cuerpo humano son 37 grados. En Estados Unidos dicen que es 98.6 grados Fahrenheit. Siguiente problema. Un riel de acero se enfría de 70 a 30 grados Celsius en una hora. Te pregunta cuál es la variación de la temperatura correspondiente en el escarán Fahrenheit. Aquí, aunque el problema diga la variación, vamos a calcular el resultado. Convertir la diferencia de Celsius a grados Fahrenheit. Lo primero que debemos de hacer es lo siguiente. En física, un triangulito significa diferencia. Vamos a encontrar esa diferencia. A 70 grados Celsius le restas 30 grados Celsius y la diferencia, que es el triangulito de temperatura, 70 menos 30 son 40 grados Celsius. Cuando nomás te pida la variación a la diferencia, se le multiplica por el valor que vimos anteriormente, solamente por 1.8. Si tú con la calculadora haces esa multiplicación, 40 por 1.8 nos da 72 y ya son grados Fahrenheit. Pero esta es la variación. De hecho, aquí viene el resultado. Si te lo pidieran efectivamente la temperatura normal, a estos 40 grados Celsius, dice la fórmula que para grados Fahrenheit vas a multiplicar 1.8 por los grados Celsius y le sumas 32. Esto es lo más práctico. Entonces, grados Fahrenheit es multiplicar 1.8 por los grados Celsius. De 70 menos 30 nos dio 40. Pero súmale 32 para expresar el resultado en temperatura Fahrenheit. Multiplicamos 1.8 por 40. Esa es la variación. Ya la teníamos. Es 72. Pero súmale el 32 para que ya esté totalmente en grados Fahrenheit. Y no sea la variación, sino la temperatura. 104 grados Fahrenheit. Resultado correcto. Esta fórmula, anótala dentro de tu formulario. El siguiente ejercicio dice, un trozo de carbón vegetal estaba inicialmente a 180 grados Fahrenheit. Es decir, estaba muy caliente. Y disminuyó hasta 120 Fahrenheit. Quiere decir que se enfrió. Exprese este cambio en grados Celsius. Entonces, primero, vamos a decir, la diferencia de temperatura a 180 grados Fahrenheit, le restas los 120 grados Fahrenheit. Eso es el cambio de temperatura o diferencia. 180 menos 120 nos da 60 grados Fahrenheit. Ahora, para determinar la temperatura en grados Celsius, aplicamos la misma fórmula anterior. Grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32. Y esto se divide entre 1.8. Nuevamente es la misma fórmula que usamos anteriormente. Entonces, sustituyes la temperatura en grados Fahrenheit, simplemente es la diferencia. 60 menos el 32. Y eso se divide entre 1.8. Te recomiendo primero hacer la resta. 60 menos 32. Nos queda arriba 28. Y se divide entre 1.8. Lo dividimos entre 1.8. Y ya nos da la temperatura a muchos decimales. Anotamos por lo menos 1. Grado Celsius equivale a 15.5. Ahora, ya que tenemos el resultado, y fíjate, aquí viene, obviamente varía por las decimales. Vamos a encontrar la diferencia en grados Celsius. Para ello, tomas, como dice el problema, ¿cuál es la temperatura final? La temperatura final fue 120 grados Fahrenheit. A 120 grados Fahrenheit solamente lo divides entre el valor constante, como lo hicimos anteriormente. Acá lo multiplicamos por 1.8. Aquí lo dividimos entre 1.8. ¿Por qué al 120? Porque te dice cuál es la temperatura final. Entonces, 120, que era la final en Fahrenheit, para Celsius lo divides entre 1.8. Y obtenemos esa respuesta. Tomamos por lo menos un decimal. 66.6 grados y ya son Celsius. Checamos y efectivamente, por las decimales puede variar un poco. Y para terminar, el último ejemplo dice, el punto de ebullición del oxígeno es menos 297.35 grados. Exprese esta temperatura en Kelvin y en Celsius. Entonces, tenemos que la temperatura en grados Fahrenheit son menos 297.35. Es decir, está congelado prácticamente. Te pide expresar esto en Kelvin y en Celsius. Pero siempre debes de pasar primero de Fahrenheit a Celsius. La fórmula para Celsius nuevamente dice que los grados Celsius o centígrados es igual a los Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Fórmula muy importante. Sustituimos con todo y signo. La temperatura Fahrenheit es negativa. Menos 297.35 menos 32. Y eso se divide entre 1.8. Te recomiendo siempre primero hacer el numerador. Por lo de arriba, restamos, menos 297.35 menos 32. Eso nos da menos 329.35 entre 1.8. Y esto equivale a una temperatura negativa a la vez. Menos 182.97. Y estos ya son grados Celsius. Como puedes observar, mira, aquí lo redondean el resultado. La respuesta a menos 183 es lo mismo. Ahora, la fórmula, ya que tenemos los Celsius, para convertir a grados Kelvin, dice que grados Kelvin es igual a los grados Celsius más 273. Esta fórmula, anótala en el formulario. Grados Kelvin es los grados Celsius, ya los tenemos. Estos son los grados Celsius. Nos dio menos 182. No olvides poner todo y el signo negativo. Y siempre se le suma 273. Eso es de fórmula. Por lo tanto, grados Kelvin, a este resultado que ya teníamos en la calculadora, le sumas 273. Y nos da esto, 90.02. Sencillamente lo dejamos como 90. Y algo muy importante, a la temperatura Kelvin se dice que es una temperatura absoluta. El símbolo de grado no se le agrega. Solamente se queda así, 90 grados Kelvin. Segundo resultado correcto. Si te gustó el video, dale like, compártelo y déjame tus comentarios acá abajo. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías.